Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En el día de hoy Stumble nos ha traído muchísimas cosas e incluso nos ha metido hasta 19 skins dentro del juego. Ahora os iré diciendo cómo conseguirlas todas, pero antes que nada nos metemos donde las skins y como bien sabéis en esta actualización 0.63 hay un apartado donde pone destacado. ¿Samu eso para qué es? Pues simplemente si tú le clicas ahí te salen todas las skins que tú no tienes. Pues resulta que todo esto nos lo ha metido Stumble, que la verdad que está bastante guapas. Fijaros en esta especial, fijaros en la máquina expendedora que tira latas por ahí por el frente y luego también tenemos uno de ordenador así como medio retro, luego tenemos también la maquinita, tenemos los disquetes estos, tenemos los fantasmas, tenemos los dos muñecos estos de Stumble en colaboración con Pac-Man y luego tenemos el muñeco de Pac-Man. Pero eso sí, aquí estamos viendo unas 17 skins, pues resulta que nos han metido dos más que son ocultas, que están en la temporada y que son una auténtica barbaridad. Luego un poquito más al final os iré diciendo cómo conseguirlo todo, ¿vale? Pero de momento nos vamos, también tenemos el pase de batalla, como bien sabéis, tenemos esta skin por aquí, luego tenemos fragmentos de la otra, tenemos muchísimas cosas, las cerezas, que luego en las cerezas os enseñaré un pro tip donde, que sí, nos han metido una ruleta para tirar con cerezas, pero es una auténtica barbaridad lo que nos han metido para conseguir las cerezas. Luego en la temporada os lo enseñaré todo y luego también en el pase de batalla, como bien sabéis, por aquí por el final nos han metido pisadas, nos han metido la máquina expendedora totalmente gratis, luego también gratis nos han metido uno de los fantasmas azules y el emote especial, el que es el escudo, simplemente te lo pones y ya no te pueden pegar, ahora luego vendremos y compraremos todos los niveles, pero antes que nada nos vamos un momento a la tienda para enseñaros todo lo que nos han metido y cómo se pueden conseguir las cosas. Antes que nada nos han metido de nuevo la ruleta esta con tokens, mucha gente me dice Samu, ¿qué hago con tantísimos tokens que tengo? Pues te han metido una ruleta nueva donde vas a poder conseguir skins totalmente gratis, pero eso sí, te digo una cosa, solamente están estas 4 skins de momento, es lo único que yo veo, hay una especial con un 0,5%, no son fragmentos, te pueden salir skins directas, que si queréis simplemente le tiro una vez para que veáis como... Ah, que no es una ruleta, que es una caja, haz la mierda, menudo retrasado estoy, tío, esto es increíble, pues me han dado fragmentos de estos que obviamente me han devuelto y nada, solamente es abrir una, ostras, pensaba que era ruleta, no sé, se me ha ido un poquito la olla. Y luego como estáis viendo a la parte derecha tenemos también la ruleta de Pac-Man. Samu, ¿qué podemos conseguir y cuánto vale la ruleta? Pues si os dais cuenta vale 50 cerezas, yo ahora mismo no tengo ninguna, pero no os preocupéis porque hay un método para conseguir cerezas totalmente gratis, súper fácil y os vais a hinchar a cerezas y vamos a conseguir todo el mundo estas skins totalmente gratis. Tenemos la máquina retro de Pac-Man, luego tenemos el fantasma rojo y los dos muñecos, tanto la chica como el chico, pero ¿por qué se llaman igual? Fan y fan, es increíble, se llaman exactamente igual las skins, no entiendo por qué, pero bueno, conseguiremos la chica y el chico, son cuatro skins. Samu, ¿qué más nos han metido? Nos han metido una ruleta con 550 gemas, fijaros en esta ruleta todo lo que podemos conseguir, nos han metido todas las cosas retro que hay dentro del juego, incluso antiguas y nos han metido también nuevas. Nuevas estamos viendo que tenemos por aquí la mítica esta, luego tenemos el casquete este también, el disquete, luego tenemos también el Dishman, yo le llamaba en aquella época el Dishman, luego tenemos lo de la película, tenemos el ordenador y luego obviamente nos han metido muchas más skins y alguna retro, por ejemplo, como la televisión que tenemos la primera con un 2%, esa ya estaba dentro del juego, pero nos la han metido también por si la queremos conseguir y luego también la especial de la chica esta también, por lo tanto, es una buena ruleta que el Tito Sam le va a tirar 100%, pero no es en este vídeo, un poquito más adelante en otros vídeos. También nos han metido una ruleta especial que lo que más me gusta de todo es que solo vale 120 gemas, pero eso sí, aquí ¿qué tenemos? Tenemos la nube, todo lo demás ya lo teníamos antiguamente, si muchos de vosotros no teníais estas cosas, pues esta ruleta os viene genial porque podéis conseguir todas estas skins y aparte la nube que está en un 2%, que ojo, miraros en esta, está en un 1% y la nube está en un 2%, por lo tanto, no sé cuántas tiradas harán falta, pero también el Tito Sam vendrá aquí y le tirará muchísimas cosas. Samu, en la tienda me imagino que ya no han metido nada más, eso es lo que tú te piensas, pero eso sí, quedaros un momento hasta el final porque la temporada es una auténtica locura, tanto los premios como las partidas para jugar, luego os la enseñaré. De momento nos han metido también el mando este para comprarlo, Samu, aconsejas comprar alguna de las cosas que han metido al 100% si te gustan las skins, es recomendable. ¿Por qué? Te explico, si tú te vienes como referencia, que por cierto, si alguien va a comprar alguna oferta de todas las que nos han metido, acordaros siempre del código MTMSAMU en la tienda porque estamos siempre a diario y al fin y al cabo somos de los pocos streamers que a día de hoy seguimos subiendo Stumble y pocos youtubers. Entonces, para apoyarme al máximo, ahí tenéis el código. Si os acordáis, tenemos una oferta de 20 euros que nos da 5.000 gemas, por lo tanto, esta es la referencia y lo más barato que tenemos dentro de la tienda. Pues todo lo que nos han metido, si os fijáis, está con 10 euros deberían de darnos, 10 euros, 2.500 gemas. Pues fíjate, te están dando 3.000 gemas, es decir, te están regalando 500 gemas más, te están dando las pisadas estas y te están dando una skin totalmente gratis porque tú los 10 euros que pagas ya simplemente rentas solo las gemas. ¿Es la única oferta que nos han metido en la tienda? No, nos han metido más. Si os fijáis, nos han metido una auténtica skin que es una auténtica barbaridad. Pero eso sí, exactamente pasa lo mismo. Con 15 euros deberían de darnos unas 3.250 o 3.700 gemas, si no calculo bien, pues nos dan 4.500. Es decir, nos dan unas 750 gemas de más de lo que deberían de darnos con este precio. Luego también nos dan el emote este como que es Electrocuta y nos dan la skin esta que es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, yo aconsejo las dos ofertas si podéis comprarlo o si queréis esas skins en específico. Si tú dices, Samu, es que la skin del mando no me gusta, pues entonces no la compres. Luego también tenemos oferta esta de aquí, que ojito. La oferta está increíble. Yo creo que es de las 3 que hay la mejor. Porque vale 20 euros, en vez de darte 5.000 gemas como te dan aquí la de 20 euros, te está dando 6.000. Es decir, te está dando 1.000 gemas de más simplemente y luego te regalan una skin y te regalan 2.500 cerezas, que es una auténtica locura. Pero te digo una cosa, las cerezas no son tan importantes como algunos de vosotros os pensáis. Porque todas estas ofertas de las cerezas, estas de 200 cerezas, de 700, os la vais a ahorrar al 100%. Porque Stumble no sé si ha cometido un error o qué es lo que ha hecho, pero ha metido una cosa en eventos que es una auténtica locura, donde vais a poder conseguir muchísimas cerezas totalmente gratis. Y alguno me dirá, Samu, ¿es este evento? No, 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 no. Este evento lo que te dan aquí es nada comparado con lo que vais a ver en medio minutito. De momento vemos esto, simplemente entramos a información. Aquí estáis viendo que tenemos primera fase el mapa de Pac-Man y luego dos mapas aleatorios. Pero si tú entras a premios, te dan cada nivel, te dan 20, 25, 30 y luego nos dan tickets para jugar torneos, que no entiendo por qué son así amarillentos, porque yo me vengo aquí. ¡Ah, sí! Sí que tenemos, tenemos tickets de estos. Vale, pues los que dan en la temporada y los que dan aquí son tickets para jugar, pero ¿cuál, tío? ¿Son para jugar cuál? Me imagino... ¡Ah! Son para jugar este evento nuevo. Pues fijaros a lo que os decía el Samu. ¿Os acordáis que os decía que no tenéis que comprar ninguna oferta de cerezas, porque vais a tener cerezas por encima de la cabeza totalmente gratis? Pues aquí es donde está el evento. Fijaros en esto, muchachos. ¿Alguno me dirá, hostia, 100 cerezas? ¿Vale cerezas entrar a la partida? No. El evento este, la entrada vale 10 gemas. Pero si os fijáis, esto es una locura. Si ganas la partida, te dan 100 cerezas. O sea, yo vengo aquí a los eventos y me estás diciendo que si yo aquí gano una partida, me das 20, me das 30, me das 40. ¿Para qué voy a jugar este evento teniendo esta locura, tío? Que me dan 100 cerezas si gano la partida. Que tú, cuando ganes una partida, que por cierto, primera partida es el de Pac-Man, segunda partida este y tercera el Rush Hour, pues tú cuando ganes una partida, vienes aquí y vas a poder tirar dos ruletas totalmente gratis. Por lo tanto, gente, hacerme caso. Si vais a comprar alguna de las ofertas que hay por aquí, comprar las que vienen las skins. Pero no compréis la de cerezas, porque cerezas vais a tener por encima de un tubo. Porque está el evento. Luego la temporada, que ahora la vamos a ver también. Luego las partidas estas que te dan 100... Es una locura. Y eso sí, hemos dejado una de las cosas más bonitas para el final. Nos metemos aquí y vais a ver una auténtica locura. Creo que esta temporada Samu la va a completar. Porque fijaros, nos dan 100 cerezas, 150 cerezas, 200 cerezas. Luego, tenemos pisadas por aquí de coches, que están bastante guapas. También pisadas de neumáticos. Pero fijaros en esto, gente. En el nivel 18 nos dan 40 fragmentos de la skin esta de la ruleta de las cerezas. No me importa mucho esto. ¿Por qué? Porque voy a tener tantísimas cerezas que lo voy a conseguir todo totalmente gratis. Pero fijaros, lo último. Alguno me dirá, Samu, viene una skin. Efectivamente, viene una skin. Entonces, si viene la skin a final de la temporada, tiene 19 niveles. Pues si tú te vienes para aquí, nos regalan una moto scooter en el nivel 19. Y alguno me dirá, Samu, a ver, está bien. Vas a jugar la temporada. Son 19 niveles porque te regalan una skin al final. La skin no está nada mal. Está bastante guapa. No, 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 no. Resulta que la temporada no tiene 19 niveles. Resulta que nos regalan una skin. Y en el nivel 20 nos regalan otra skin. Por lo tanto, estas dos skins que estaban ocultas, que no están en la tienda ni en ningún lado, son exclusivas de la temporada. Y para mí, os digo una cosa. Esta última skin es de las mejores que hay actualmente dentro del juego. Porque es un motor, literalmente. Tiene pedales, tiene ruedas, tiene los tubos de escape, tiene los pistones, tiene ahí delante la cuerda esta. ¿Cómo se llama, tío? La de distribución esta, tío. La correa de distribución. Luego tiene los pistones arriba. Está increíble. La scooter está bastante guay, pero la última es una auténtica locura. Por lo tanto, el Samu creo que esta temporada sí que la voy a completar porque nos regalan dos skins, más esta, más todas las cerezas y toda la vaina. Vamos a hacer una cosa. Voy a recolectar el pase de batalla al completo. Voy a comprarme todos los niveles y así también voy pillando los tickets y así jugamos una partida con la última skin. Porque claro, voy a jugar solamente una, no voy a jugar dos partidas y quiero jugar en el evento ese donde me dan las cerezas. Por lo tanto, no voy a recolectar en el pase ninguna cereza. Voy a hacer esto. Voy a recolectar un ticket, lo recolectamos aquí. Luego seguimos comprando. Yo compro todos los niveles porque como ya bien sabéis, mi pase de batalla es totalmente gratuito de por vida. Porque en el día que Stumble era de pago en Steam costaba dos euros y medio, si no me equivoco. Yo como me lo compré, luego lo pusieron gratuito. Pues Stumble, cuando lo pusieron gratuito, dijeron aquellos que se compraron el juego pagando dinero, les vamos a regalar el pase de batalla de por vida totalmente gratis. Entonces yo tengo la cuenta premium, digamos, que tengo el pase de batalla gratis de por vida. Que si yo algún día quisiera vender esta cuenta con todas las skins que tengo y además la exclusividad de que tienes pases de batalla de por vida, yo no sé ni el dinero que tiene que valer mi cuenta. Sería una auténtica locura. Eso sí, recolectamos también el emote este, nos lo equipamos y nos ponemos esta skin y también nos la equipamos. Simplemente para que todo el mundo la vea. Mira, vamos a ver un momento. Vale, me he puesto el emote, el de defender, en vez del puño ahí. Voy a hacer una cosa, tío. Voy a ponerme, en vez de la patada, en vez de la patada... No, mira, me voy a poner el puño donde está esta y esta voy a ponérmela aquí. Y así ya me puedo defender por si alguien me quiere pegar. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el ticket que hemos conseguido del pase de batalla, vamos a utilizarlo para jugar una partida de esta de evento. Y así aprovechamos. Vemos la skin, probamos el ticket y también vemos si nos dan... Ah, por cierto, espera. No, no, me he salido, me he salido. Aún la tengo. Vale, vale, me he salido. Nos venimos a la tienda para que veáis que tengo cero, ¿vale? Simplemente voy a jugar la partida a ver si es verdad que nos la suman. A lo mejor no nos la suman y estamos aquí volviéndonos loco, pero yo me imagino que sí. La primera partida de Pac-Man, la segunda de los coches y luego la tercera el Rush Hour. La de Pac-Man, os explico una cosa, gente. Es muy fácil pasar de fase porque a la primera vosotros pensar que somos 32 y pasan 16. Mira, hacer una cosita, ¿vale? Como hay tanta gente y van a empezar a coger bolas a saco, intentar vosotros coger el máximo posible desde un inicio, ¿vale? Os tiráis aquí y cogéis aquí bolas. Y ahora lo que tenéis que hacer es esperar aquí arriba, ¿vale? Mira, he cogido una bola y si coges un tío de estos, te dan 100, ¿vale? Si os dais cuenta, ya tengo 130. Es decir, han pasado 20 segundos de partida y se ha muy clasificado. O sea, es que es imposible perder con esos 130. Os voy a dar algún pro tip, ¿vale? Para que entendáis. Cuando la mayoría de gente coge la mitad de las bolas pequeñas es cuando aparecen las grandes. Por lo tanto, me quedo aquí, ¿ves? Y aparece la bola grande. Simplemente viene el tío este y me lo como. Luego, si me caigo, no pasa nada. Tengo 480 puntos. Y las rondas, como veis, aquí las bolas se van acabando. Cuando se cogen todas las bolas de las partidas, se termina la partida, ¿vale? Ah, por cierto, las frutas, esas que hay por ahí, también te dan 100. ¿Ves? El tío la cogió y la ha dado 100. Se acaba la ronda. Ahora vuelve otra ronda. Vuelven todos los círculos esos y cuando la gente coge la mitad de los círculos aparecen las bolas grandes. Pues yo me espero aquí. Cuando cogen la mitad de las bolitas pequeñas debería de aparecer la bola grande. Aparece la bola grande y ya la pillo y solamente con cogerla te da 50 puntos. Y luego ya si te comes algún iluminado de eso, pues obviamente te da 100. Pero, ¿qué hacen? Vale, ahí lo he pillado, ¿vale? Ya tengo 630. Hago exactamente lo mismo. Si queréis coger algunas bolitas pequeñas podéis coger, pero cuando vosotros creéis más o menos que la gente ya haya cogido la mitad, os esperáis a ver dónde sale la bola. Debería de salir... ¡Ey! ¡Ah, está ahí! ¡No! ¡Nah! Me la ha cogido alguien. ¡Ah, mira! Aquí hay otra. Vale, aquí hay otra y pillamos al tío este que viene hacia nosotros. Y como os estáis dando cuenta... Nah, el Samu es que está muy loco. El Samu en este evento... A ver... No, no lo pillo a ese. No pasa nada. Tenemos 790 puntos. Hacemos exactamente lo mismo. Nos venimos por aquí, cogemos un par de bolitas y vamos a ir cogiendo altura. Vamos para arriba porque enseguida van a salir los círculos. Porque cuando la gente coge la mitad de los círculos ya salen. Y siempre salen las esquinas. Vamos a ver. Aquí ha salido, ¿ves? Siempre sale la parte de arriba o la parte de abajo. Por eso el Tito Sam siempre se pone a la parte de arriba para tener mejor perspectiva. Vale, pillamos este. Y a ver si nos da tiempo. Vale, a este. Tenemos 1050 puntos. Acordaros, muchachos, en el evento este tenéis que quedar entre los 16 primeros. Vamos, si no quedas entre los 16 primeros es para pegarte, bro. Porque yo he llegado a ser primero con 1000 puntos y el segundo tiene 400. Estamos hablando que a lo mejor el número 16 tiene 150 puntos. Vamos, si no coges 150 puntos, sinceramente, ves dejándote el juego ya, brother. Vale, faltan 8 segundos. Sí que es verdad, os digo una cosa. Este evento es un poquito más largo de lo normal. Pero, ¿por qué? Por las partidas que son. Porque esta tiene cronómetro. Luego, ahora, en segunda fase, viene la partida esta de los coches que la gente también tarda un poquito en morirse. Pero, sinceramente, si no tenéis cerezas, es la mejor opción. Jugar este evento a full y cuando tengáis todas las skins de la ruleta de las cerezas, pues ya podéis dejar de coger cerezas. Pero eso sí, también os digo una cosa. Yo, si fuera vosotros, lo que haría es jugar este evento casi todo el rato. Y os explico por qué. Porque así acumulas cerezas, aunque consigas todas las skins de las cerezas, resulta que yo me huelo de que puede que salga otra ruleta de cerezas más adelante. Entonces, si este evento desaparece y tú has acumulado muchas cerezas, por ejemplo, ponte que acumulas mil cerezas extra después de haber conseguido todas las skins. Pues es un consejo que yo te doy simplemente porque creo que más adelante va a salir otra ruleta de cerezas. Puede ser que el próximo viernes nos meta alguna más. Yo no lo sé, ¿vale? Porque no soy adivino. Pero más o menos me lo huelo porque si la temporada dura dos semanas, pues ahora, justo al primer momento de esta temporada nos han metido la ruleta, pues me imagino que a media temporada nos meterán otra ruleta de cerezas. Ahora, también os digo una cosa. Si yo miro el evento y el evento este dura dos semanas, pues tampoco hay problema porque cuando salga una ruleta podéis seguir jugando y ya está. Ahora luego miraremos el tiempo. La partida esta tarda un poquito, pero la verdad que es bastante fácil. Si queréis que os enseñe algún pro tip cuando estáis acorralados o algo, simplemente hacéis así, os chocáis contra el coche y os sube para arriba. Mirad aquí. Hago así, pam, y subo para arriba. Si os veis acorralados en algún momento, mira, por ejemplo aquí, pam. Si os veis acorralados simplemente hacéis eso y ya está. Pasáis. Ostras, que casi me mata esto, tío. Y la verdad que este mapa es bastante fácil. También os digo una cosa. No perdáis aquí. Ah, por cierto, no hemos comentado nada de la máquina. Realmente es una skin bastante pesada, ¿eh? No creo que la gente la utilice por lo menos para el tema del competitivo porque es bastante gruesa. Lo que más me mola es que va tirando la Coca-Cola esa, tío, o no sé qué es. Y por delante, tío, es que es increíble. Parece que la esté meando. Incluso el colorcito ese que tiene la lata detrás, la ureola esa que le hace, literalmente parece que esté meando. Vale, hacemos aquí el pro tip. Ese pro tip pues lo ha enseñado el Tito Sam y es súper fácil. Clasificamos. Nos vamos para el Rush Hour. A ver si somos capaces de ganarla. Que, por cierto, aunque no la ganemos, nos dan 40 cerezas. Por lo tanto, yo creo que está bastante bien. Muchachos, este vídeo que estáis viendo está grabado. No estamos en directo. Por lo tanto, después de subir el vídeo, pues pasará a lo mejor una horita y luego abrimos directo y estaremos con todo el mundo tirando ruletas, consiguiendo todos los eventos, completando la temporada. En el día de hoy va a ser una locura. Van a ser directos bastante largos. Estaremos en Twitch, en YouTube y en TikTok a la vez, como bien sabéis. Y nada, vamos a intentar conseguirlo. A ver, todo en el día de hoy no lo vamos a conseguir porque obviamente sería mucho tiempo, pero ya era hora de que fuéramos haciendo algún directo más larguito de lo normal. Cuidado porque hay gente que me pega, ¿eh? Hay gente agresiva, ¿eh? ¡Ay, qué cabr... ¡Qué perro, tío! ¿Habéis visto? Le he pegado el puñetazo y no le he hecho nada, tío. Me voy, me voy. Le he pegado el puño y como tenía el protector no le he hecho nada, tío. ¡Uah! ¡Ven aquí, mocoso! ¡Ven! ¡Ven, mocosín! ¡Ven, ven, ven! ¿Y si hago yo así? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me he puesto el escudo y no he hecho nada, tío! ¡Me he puesto el escudo y no he hecho nada, tío! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ese es muy bueno, ¿eh? Cuidado con ese que es bueno, ¿eh? ¡Cuidado con ese que es muy bueno, ¿eh? ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para tu casa, Antonio! ¡Me queda uno, tío! Vale, vamos a por él. ¡Ese era muy bueno, tío! ¡Que lo haya mandado el Tito San Bueno! Realmente se ha muerto solo. A ver si pasamos para allá y lo asustamos un poco, va. ¡Qué puerco! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Pues hemos conseguido 100 cerezas! Ahora sí, para terminar el vídeo lo que vamos a hacer es utilizar esas 100 cerezas. A ver si realmente nos la han dado y comentarme también por ahí por el vídeo qué os parece la skin esta. Es increíble el baile que nos hace. Vale, vamos a recolectarlo. A ver si es verdad que nos lo han dado. Porque es que igual es mentira, ¿sabes? Vale, tenemos 100 puntos más. ¡Ah! ¡Mira! Las cerezas. Por cierto, también se me olvidaba deciros una cosita. En misiones también tenéis muchas, muchas cerezas. Fijaros en todo esto, gente. Ir jugando partidas, tirar una ruleta, juega 10 partidas, obten... Esto... Realmente se va generando prácticamente solo. Vamos a ver las cerezas. Tenemos efectivamente 100. Vamos a tirar esta ruleta gratis. A ver si nos sale alguna skin de las guapas. Ah, bueno. Realmente ya las tengo todas estas. Si me salen gemas, pues mejor que mejor. Alguna gemita o algún toco. No me lo puedo creer. ¿Te imaginas que me sale la especial? Si te sale la especial, te dan 500 tokens, ¿eh? No hubiera estado mal. Vale, nos venimos aquí a la ruleta de las cerezas. Y vamos a tirarle dos. A ver qué es lo que pasa. ¿Te imaginas que con estas dos me salen... Me salen los fragmentos suficientes para tener alguna skin? No lo creo. Cuatro fragmentos. ¡Hacen falta 70! ¡A la mierda! Mucho no, pero si es una épica, tío. ¡Guau! Entonces, entonces... ¿La mítica cuánto hace falta? Y para esta, 35. La mítica hará por lo menos falta 100. No me aparece. Vamos a mirarlo un momento, gente. En lo de las skins. La máquina, la máquina. ¡120! ¡Madre mía! Acordaros, aquí donde no tienes todas las skins, no te aparecen las dos motos. El motor y la moto de la temporada. Pero obviamente, intentar conseguirlo. Y por cierto, aquí también tenéis una opción arriba, que si vosotros le clicáis, os dice dónde podéis conseguir esa skin. Por ejemplo, yo quiero saber el Pac-Man, dónde lo consigo. Vengo aquí, le clico y te dice, en el pase de batalla. Clicas en el pase y te lleva directamente. Si tú vienes, por ejemplo, a estas skins y dices, ¡Ostras! ¿Cómo puedo conseguir el Dishman este? Vale, pues simplemente vienes aquí y te dice, hermano, en las ruletas iluminado, simplemente vienes a la ruleta y te lleva a la ruleta del Dishman. Es una opción bastante buena. Muchachos, espero que os haya gustado todo lo que nos han metido en el día de hoy. Que, por cierto, el pase de batalla, me encanta que hayan puesto estos muñecos cuando vas completando. Es increíble. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Dejadme un fuerte likeazo si os ha gustado. Y ya sabéis, siempre utilizar el código MTMSAMO en la tienda, ya que somos de los pocos youtubers que seguimos subiendo este magnífico juego. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!